He cantado casi todo para conocerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esa suave la piel es colosión Puedo preguntar qué se haces sobrevivir Porque sentir que no la conciencia era de vacío Porque si aquí me he dado puesto amor que no me merece Porque yo he ido hasta nada, el límite de la resolución Mi cuerpo me pertenece, mi alma ya no tiene conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedabas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo las cosas Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi dolor y mi fuerza hasta mi propia vida ¿Y qué más a perder si te llevas en todo mi fe? ¿Qué más a perder si te llevas en todo mi fe? ¿Qué más a perder si te llevas en todo mi fe? ¿Qué más a perder si te llevas en todo mi fe? ¿Qué más a perder si te彌as en todo mi fe? ¿Qué más a perder si tu creas en todo mi fe? Porque ese día me ha pegado al límite de la resolución Y vuelvo a verte en mi alma, ya me quedé en un corazón Y sigo muriendo, me ha dejado de caer a todo porque te quedabas Mi pego, mi pasado, mi médico Después entonces volviendo a nuestros brazos Y dejas a pedazos este corazón Mi peca tierra dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más aprender si te temas de todo? Mi pego, lo dejaría todo porque te quedabas Mi pego, mi pasado, mi reivindicación Después de todo estoy volviendo a nuestros brazos Y dejas a pedazos este corazón Mi peca tierra dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas a pedazos este corazón Y dejas a pedazos este corazón Mi peca tierra dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas a pedazos este corazón Y dejas a pedazos este corazón Y dejas a pedazos este corazón Gracias.